¡Ey! ¡Que se escuche! ¡Ey! ¡No soy locuña, Juanos! ¡Más fuerte ese aplauso! ¡Más fuerte! ¡No nos escuchamos! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vaica! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Qué pareja sacamos! ¡A ver! ¡Qué pareja sacamos! ¡Suscríbete! ¡A mi barra de colina! ¡Dicen que Ya no sé! ¡A mi barra de colina! Dicen que Ya no sé! ¡No, no, no! ¡Daleís a ti! ¡Si es el camino del río! ¡No, no, no, no! ¡Daleís a ti! ¡Sabia la música! ¡Sabia la música! ¡Sabia la música! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¿Qué se va a hacer para que la cabeza sigamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya! ¡Gracias! 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 Un aplauso para las dos, muchas gracias a todos los que presentaron y pues sí.